Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar en este tipo de presentación. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Rachel Mangan, soy una especialista de Clarivate, vivo y trabajo en Londres, aunque estoy de viaje y mucho haciendo soporte al cliente, educación y formaciones a nuestros usuarios en Europa. Bueno, durante esta semana, en colaboración con CECID, hemos organizado un rango de formaciones en línea sobre temas específicos. Hoy por la mañana hemos hablado de JCR y cómo nos ayuda a evaluar y comparar revistas. Hoy también hablamos de cómo se puede buscar por referencias citadas para descubrir el verdadero impacto de la investigación. Y durante el resto de la semana hablamos de otros temas, por ejemplo, cómo buscar un autor, cómo manejar bibliografías con EndNote, cómo se puede trabajar con Copernio. Vale, entonces, son temas específicos y formaciones interesantes. Bueno, entonces, hoy nos dedicamos a la utilidad y el uso de las referencias citadas y cómo nos ayudan a medir impacto y descubrir. Bueno, entonces, siempre empezamos con la fundación, ¿de por qué? Porque estas soluciones y estas herramientas, tal y como un índice de citas, existe para resolver una situación o existe para mejorar una situación. Entonces, vamos a hablar de lo que es un índice de citas y la fundación de los datos y características principales. Y luego explico cómo se produce un índice de citas, qué hacemos nosotros. Luego hablamos un poco sobre teoría, por ejemplo, cómo me ayuda un índice de citas. Hablo de las ventajas para descubrir y las ventajas para medir impacto. Y luego vamos a hacer un poco de práctica. Vamos a ver con ejemplos la utilidad y la aplicación de buscar por las referencias citadas. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda por una pintura citada, un libro citado y también un artículo citado. ¿Vale? Ok. Entonces, bueno, cuando hablamos de un índice de citas, de hecho, hablamos de lo que es la base de datos, la colección principal de Web of Science. Porque esta base es la base original más completa y única de citas. El verdadero índice de citas. Bueno, entonces lo que podéis ver en pantalla es un resumen de las bases que se incluyen en la plataforma Web of Science. Y hay una combinación. Hay bases especializadas. Hay bases que indexan, por ejemplo, otros tipos de fuente, por ejemplo, patentes, datos. Hay también bases que se describen como regionales, tal y como Cielo, KJD. Hay también bases de otros proveedores. Entonces, esas bases se incluyen en la plataforma Web of Science. Pero lo que se puede ver como corazón de la plataforma, como núcleo, como el centro, tenemos lo que es la colección principal de Web of Science. La colección principal de Web of Science consiste en unos índices de citas que indexan varios tipos de literatura. Por ejemplo, tenemos cuatro índices de citas que indexan contenido de revistas, dos que indexan contenido de actas, dos que también indexan contenido de libros. Y revistas, libros y actas son los formatos tradicionales donde los investigadores publican sus resultados científicos. Y de esta colección de índices de citas, los índices primarios, los índices tradicionales, son los índices de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. Y esos tres índices de citas indexan lo que son las revistas de alta calidad y de mayor impacto. Bueno, entonces, para cada fuente, que sea un libro, que sea una revista, que sea una acta, nosotros indexamos 100% las bibliografías. Es decir, la indexación completa de las referencias citadas a partir del año 1900. Porque los dos índices de ciencias y de ciencias sociales indexan información a partir del año 1900. Si hablamos de los cuatro índices de citas que indexan revistas, hablamos de más de 21,000 revistas seleccionadas y indexadas en la colección principal. Y más, bueno, a partir de la selección o la aprobación de una fuente, indexamos 100% el contenido. Solo a partir de la fecha o el periodo cuando los editoriales aproban a la revista. Entonces, podemos decir que la colección principal refleja lo que sale publicado en publicaciones científicas. Un tipo de espejo. Bueno, entonces, como tenemos más de 21,000 revistas, más de 91,000 libros y más actas, bueno, como indexamos 100% las referencias a partir del año 1900, hemos indexado más de 1,000 millones de referencias citadas. Y cada referencia citada es una conexión inteligente de una publicación a otra. Entonces, podemos descubrir sin limitaciones en investigación a partir del 1900 hasta la actualidad. ¿Ok? Descubrimos sin limitaciones. Entonces, a día de hoy, la colección principal, en total, indexa unas 73,000 millones de publicaciones. Entonces, es una base enorme de publicaciones científicas. Y si analizamos número de títulos y número de documentos y cubatura, podéis ver en pantalla la diferencia y datos entre los índices de citas. El índice de las ciencias, que es el índice original, indexa alrededor de 9,000 revistas, con más de 52,000 millones de publicaciones, con información a partir del 1900. Para las actas, tenemos información indexada a partir del año 1990. Indexamos más de 100,000 libros a partir del año 2005. Y para el índice, Imagine Social Citation Index, indexamos alrededor de 7,000 revistas, con una cubatura de 2005 hasta la actualidad. Entonces, para cada documento, para cada documento de las 73,000 millones, hemos indexado y capturado las bibliografías. Entonces, podemos ver ahora mismo la ventaja y el uso de poder navegar y descubrir y medir impacto por este índice de citas. Bueno, no es el objetivo de la colección principal indexar todas las revistas o libros y actas científicas. No. Lo que quieren como herramienta los investigadores es una herramienta que indexa, por ejemplo, la información más útil, más reconocida o de mayor impacto en el mundo de investigación. Porque no todas las fuentes son iguales. Una revista puede ser muy diferente a otra. Y el usuario final no quiere gastar un montón de tiempo buscando buena información. Entonces, nosotros nos encargamos de hacer la evaluación y la selección con anterioridad para que luego los que trabajan con la base de datos no tienen que perder tiempo buscando buena información. Entonces, nosotros nos encargamos de seleccionar el contenido, exigimos contenido de mayor calidad y también de alto impacto. Y una cosa muy importante es que somos neutrales y somos objetivos. No tenemos conflictos de interés. No favorecemos a un editorial. Los que hacen las evaluaciones y las selecciones de las revistas, el equipo editorial, son 100% empleados de nosotros. No tienen conflictos de interés porque no hacen otro tipo de trabajo. No son investigadores, no son editoriales, no son editores. Su único trabajo es la evaluación y la selección del contenido según los criterios y los principios de nosotros. Bueno, un poco sobre la historia, sobre de dónde originan estos conceptos de indexar información y crear una base tal y como la colección principal. Bueno, antes de hablar de un índice de citas, hablamos sobre current contents. No sé si conocéis lo que es current contents, pero fue la primera publicación de Eugene Garfield. Eugene Garfield es el creador de todo, el emprendedor. Y hace muchos años, estoy hablando de los años 50 y los años 60, Eugene Garfield y su empresa Easy vendieron la publicación current contents. Y current contents, en aquellos años, fue una publicación de unas siete ediciones. Y cada edición publicaba información básica sobre revistas seleccionadas. Por ejemplo, para cada revista seleccionada, para current contents, current contents publicaba el título, resúmenes y palabras claves. Entonces, current contents fue una herramienta para que los autores pudieran mantenerse al día con actualizaciones y novedades en sus áreas de investigación. Fue solo esto. Bueno, después de vender current contents durante unos años, Eugene Garfield también buscaba y trabajaba en métodos y tecnologías y opciones para descubrir investigación, para descubrir y documentar investigación. Y en el año 55, después de hacer una larga investigación con pruebas y fallas, Eugene Garfield publicó un artículo anunciando un nuevo concepto. Y este concepto es descubrir investigación por lo que es la asociación de ideas. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es un resumen traducido en español. No voy a leer todo. Solo quiero hablar sobre la última frase. Entonces, ¿qué es esto, un índice de citas? Bueno, dice, este artículo considera la posible utilidad de un índice de citas que ofrezca un nuevo enfoque para el control de los sujetos de la literatura de la ciencia. En virtud de su construcción diferente, tiende a reunir material que nunca se recopilará con la indexación de sujetos habituales o tradicionales. Entonces, se describe mejor como un índice de asociación en ideas y le da al lector tanta libertad en acción como lo requiere. Entonces, no existió en ese periodo una herramienta igual. Solo existieron métodos y herramientas tradicionales de indexar información por área temática. Entonces, esto fue en aquellos años completamente revolucionario. Bueno, entonces, ¿por qué Eugene Garfield ha decidido que un índice de citas que indexa las referencias citadas sería de gran utilidad? Entonces, tenemos que hablar de la utilidad de las referencias. Bueno, voy a leer esto porque es muy interesante. En pocas palabras, las citas simbolizan la asociación conceptual de ideas científicas tal como lo reconocen los autores de la investigación. Por las referencias que citan en sus artículos, los autores establecen vínculos explícitos entre su investigación actual y su trabajo interior en el archivo de la literatura científica. Unos científicos citan a Mertzen y Cushen y otros académicos han descrito las asociaciones conceptuales como transacciones intelectuales, reconocimientos formales de deuda intelectual a una fuente de información anterior. Entonces, las citas explícitas implican que un autor ha encontrado útil una teoría, método u otro hallazgo particular publicado. Por esto, son tan útiles las referencias citadas. Ok, entonces, ¿cómo se traduce esto como herramienta, como base de datos? Bueno, entonces, siempre empezamos con una publicación. Ahora mismo podéis ver en pantalla en el centro una publicación que quizás hemos encontrado buscando o quizás alguien nos ha recomendado esta publicación. Entonces, nosotros, o digo la colección principal Web of Science, indica la bibliografía, es decir, las referencias citadas. Y así se puede navegar en el pasado para obtener una vista retroperspectiva del tema, para ver los antecedentes, las publicaciones, los trabajos citados. Y podemos concluir que cada publicación citada es útil o interesante, por los motivos que acabamos de ver. También el índice de citas permite ver el impacto, porque enlace una cita a un registro fuente. Y así se puede empezar a medir y contar impacto. Entonces, navegando por las veces citado, se puede, por ejemplo, entender mucho mejor la trayectoria de una publicación, una investigación y ver el impacto. Dónde se va y cuál es el impacto sobre investigación posterior. Por registros relacionados, esto es, en otras palabras, la asociación de ideas. Permite conectar investigación no por palabras claves, sino por investigaciones que comparten referencias. Ok, y nos permite descubrir sin las limitaciones de buscar por palabras claves. Ok, un poco más. Ok, entonces, principios y usos de una búsqueda por referencia citada. Entonces, la indicación de referencias citadas permite utilizar las citas como términos de búsqueda, tal y como hemos visto. Y hace uso de las relaciones entre trabajos establecidos por los mismos autores. Entonces, la relación entre citas ofrece una capacidad única de encontrar información nueva o desconocida, basada en información más antigua y conocida. Entonces, cuando hacemos la búsqueda por referencia citada, que no busca en información fuente, es decir, no busca en títulos, resúmenes y palabras claves, sino solamente y únicamente en las bibliografías, podemos entender mucho más cómo se confirmó, aplicó, mejoró, amplió o corregió, una innovación o bien una idea conocida. Ok, entonces, viajamos, descubrimos por las conexiones inteligentes de los investigadores. Bueno, entonces, hay también otros usos. Por ejemplo, nos permite, por ejemplo, descubrir quién está citando trabajos de investigación de nosotros o de unos compañeros. Facilita, por ejemplo, la identificación de la información que los competidores nacionales o internacionales consultan para desarrollar investigación. Nos ayuda a elaborar un historial objetivo en un área de investigación, una invención o descubrimiento. Ok, entonces, bueno, muchas utilidades y muchas ventajas de buscar por las referencias citadas. Entonces, ¿cómo se produce un índice de citas? Bueno, todo empieza con la publicación, el texto completo. Entonces, nosotros, como somos proveedores de información bibliográfica, nosotros nos encargamos de capturar e indexar esta información bibliográfica principal. Por ejemplo, nosotros indexamos el título, todos los nombres de los autores, datos de la fuente, el título de la revista, fecha de publicación, DOI, volumen, página y tal, y el resumen. Ok, y muchas bases de datos terminan ahí. Ok, muchas bases especializadas, por ejemplo, tal y como PubMed, tal y como, bueno, otras parecidas, terminan ahí. Ok, no indexan más. Ok, entonces, si una base de datos solo indexa información bibliográfica principal, llegamos a limitaciones, porque una búsqueda por palabras claves tiene limitaciones. Ok, por ejemplo, lo que recuperamos cuando descubrimos palabras claves depende mucho sobre nuestros conocimientos del tema. Si no somos expertos en el tema, pues, lo que buscamos quizás no es completo, no es correcto, y faltamos investigaciones esenciales por introducir una búsqueda que no es lo más completo, completa. Entonces, siempre llegamos a una pared cuando descubrimos solo por palabras. Entonces, para poder descubrir más, para poder, por ejemplo, navegar en toda la investigación, es necesario indexar las bibliografías. Las bibliografías son conexiones, o yo también digo puentes inteligentes, para descubrir a un nivel más poderoso que lo de las palabras claves. Entonces, por esto, Eugene Garfield propuso la asociación de ideas y la indexación de referencias citadas. Entonces, nosotros fuimos, o somos los primeros en vender en el mercado una base que también indexa las referencias citadas. Entonces, a mano izquierda podéis ver una bibliografía de un artículo, y a mano derecha, como nosotros, indexamos dicha bibliografía en la base. Entonces, las citas, las referencias, originan, por supuesto, de lo que los autores citan. Nosotros indexamos 100% las referencias citadas, y para indexar una referencia citada, indexamos las referencias con normas. Bueno, entonces, una referencia citada, cuando hacemos la búsqueda, convierte en una búsqueda. Entonces, nos da una vista retro-perspectiva. Podemos ver los antecedentes, investigación anterior. Nos da también una vista prospectiva. Podemos ver la continuación y la trayectoria de investigación. Y también nos da una vista perspectiva. Podemos ver en toda la base de investigación original las publicaciones que hablan o que están asociadas con el tema. Entonces, la tecnología de HTML nos permite al usuario navegar fácilmente en la red de investigación, viajando en el pasado hasta el futuro para descubrir y seguir el impacto de investigación. Hay que recordar que, originalmente, estos índices de citas, porque son muy antiguos, fueron en formato de impresión, libro. Y no existió HTML en aquellos años. Pero con HTML, esto ha mejorado mucho un índice de citas. Entonces, captura de datos, indicación y conexión de referencias. Bueno, entonces, tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es una referencia que conecta a un registro de fuente. Entonces, si nosotros también indexamos dicha referencia como artículo de fuente en la colección principal, se ve la referencia citada tal y como podéis ver en pantalla. Se puede ver el título y lleva un índice, por supuesto, para ir a su registro de fuente. Los nombres se indexan los tres primeros autores, información de la fuente, volumen, página y año de publicación. Entonces, esta es una referencia completa y conectada. Y a mano derecha se puede ver cuántas citas recibe la cita. En este caso, 79. El segundo ejemplo es una referencia que no indexamos en la colección principal. Quizás es una referencia a un libro o a un informe, a un artículo de prensa que no tenemos en la colección principal. Pero esto no se indexa el título porque no lo tenemos. Pero sí, indexamos los tres primeros autores, datos de la fuente, página, año de publicación y editorial. Y también a mano derecha se puede ver si esta cita o esta referencia sí recibe citas por otras fuentes en la Web of Science. Pero nosotros indexamos la referencia tal y como publicada. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando nosotros producimos la Web of Science, creamos dos bases de datos. Bueno, hay que imaginarse que creamos dos bases de datos. Tenemos una base que contiene los datos principales bibliográficos, título, resúmenes, palabras claves, resúmenes, direcciones, todo esto. Y a la vez creamos otra base que contiene las referencias, las bibliografías. Y cuando queremos buscar solo en las referencias, tenemos que lanzar lo que es la búsqueda por referencia citada. No buscamos en la búsqueda básica ni la búsqueda avanzada. Cuando abrimos el menú desplagable en este tipo de búsqueda, podéis ver otros campos de búsqueda. Por ejemplo, autor citado, trabajo citado, doy citado, año citado, volumen, número, página citada. Esos son los campos bibliográficos que corresponden a lo que nosotros indexamos a la hora de capturar una referencia citada. Ok. Entonces, ahora mismo vamos a hacer la práctica. Vamos a buscar, en primer lugar, una obra de arte citada, luego un libro citado y también un artículo citado. Bueno, como ejemplo de una obra de arte citada, vamos a utilizar Guernica. Ok. Porque tenemos un par de dudas. Por ejemplo, queremos ver qué impacto tiene Guernica sobre la investigación. Queremos ver quiénes son los científicos influidos o los autores influidos por la pintura. Y queremos ver cuál es la investigación que habla o hace referencia a esta pintura. Entonces, cuando buscamos por una búsqueda por referencia citada, buscamos o introducimos lo que podéis ver en pantalla. El autor citado es Picasso, asterisco, y trabajo citado Guernica, asterisco. ¿Por qué trabajamos con el asterisco? Bueno, para encontrar variaciones. Ok. Tenemos que pensar en cómo los autores hacen referencia a la obra de arte y hay, por supuesto, variaciones. Ok. Entonces, vamos. Vamos. ¿Dónde empezamos? Bueno, ahora estoy en la colección principal de Web of Science y trabajo con el acceso a déficit. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver una cosa. Si ahora busco Guernica, y busco, por ejemplo, en el campo de tema, busco en título, resúmenes y palabras claves. ¿Ok? Esto es la indicación de campos bibliográficos principales. Y esto es lo que hace un montón de bases de datos. ¿Ok? Bases de datos especializadas, como ejemplo, Medline, y Current Contents. Es la primera publicación de Eugene Garfield. ¿Ok? Pero Eugene Garfield dio cuenta, después de unas pruebas e investigaciones, que se hace... Ah, bueno, esto no tiene una bibliografía. ¿Ok? ¿Sabes qué? Voy a ordenar por fecha. Lo tengo ordenado mal. Ahora sí. Entonces, hemos buscado o descubrí esto por buscar por palabras claves. ¿Ok? Y Eugene Garfield, esto también es un mal ejemplo, dio cuenta que para poder descubrir más allá de las limitaciones de una búsqueda por palabras claves, si hace falta, indexar las bibliografías. ¿Ok? Y más abajo, ¿ok? Se puede ver la información citada. ¿Ok? Bibliografía, referencias citadas, tiene un montón de títulos. ¿Ok? Y nosotros creamos otro índice que indexa, sobre todo, las referencias citadas. ¿Ok? Y si yo quiero buscar solo en las bibliografías, en las referencias citadas, necesitamos realizar otro tipo de búsquedad. ¿Ok? Aquí no busco. ¿Ok? Solo he buscado en quizás título, resumen o palabras claves. ¿Ok? Pero por aquí, por supuesto, puedo descubrir por la red de citas. Puedo ver, por supuesto, la bibliografía. Puedo ejecutar una búsqueda por registros relacionados. Y también puedo ver el impacto, aunque no tenemos impacto todavía. ¿Ok? Necesitamos hacer otro tipo de búsquedad. ¿Ok? Buscamos en búsquedad por referencia citada. Ok. Entonces, autor citado, pecaso, asterisco, trabajo citado, garnica, asterisco, y nada más. ¿Ok? Entonces, si ahora hago la búsqueda en todos los años y en toda la colección principal, busco. Ahora recupero lo que son coincidencias en las referencias citadas. ¿Ok? Ahora me dice que tengo 21 coincidencias. Y si ahora examinamos la tabla, podéis ver. Las columnas corresponden a los datos capturados de una referencia citada. El autor citado, trabajo citado, título citado, año, volumen, número, página, identificador, doy y cuántos artículos citan dicha referencia. Ok. Entonces, yo debo ir, subir y bajar para ver que sí estas referencias citan o corresponden a lo que busco. ¿Ok? Y creo que sí. Entonces, me parece que todos citan a autor citado, picaso, hablan de garnica. Y vais a ver una cosa, que en algunas referencias, en algunas filas, se puede ver en la columna volumen una abreviatoria. ¿Qué significa il? Bueno, significa que si ahora nos vamos al artículo, quizás no tiene una bibliografía, pero los que indican información en artes y humanidades, porque los indicadores tienen que leer todo, bueno, han observado que hay una imagen de la obra de arte. ¿Ok? Y por esto citan a una ilustración. Bueno, entonces, si yo quiero descubrir el verdadero impacto de esta obra de arte, necesito seleccionar todo. ¿Ok? Y cuando seleccionamos todo, hay una limitación. Seleccionamos las primeras mil coincidencias, no todas, desafortunadamente, y luego hay que finalizar la búsqueda. Ok, entonces, hemos encontrado 175 publicaciones que hacen referencia a la obra de arte garnica por Picasso. Entonces, podemos así medir el impacto de esta obra de arte y podemos analizar su influencia. Bueno, entonces, es correcto que estas publicaciones han citado a Gernica. Bueno, solo si hace falta, abrir un artículo para ver su registro completo. Y si ahora nos vamos a la bibliografía, aquí está. Ahora, vamos a ver, porque si las citas, las referencias se ordenan por el primer autor citado, podemos ver, si nos vamos más abajo, más abajo, Picasso, Picasso. Ah, ok. Una cita a Picasso y la fuente citada es Gernica. Ok, y hay 123 otras publicaciones que han citado esta misma referencia. Ok, entonces, sí es correcto. Ahora, ¿qué? Bueno, si ahora volvemos a la página de resultados, ok, una cosa que se puede hacer y es muy interesante, eso es el poder de esta base de datos, se puede analizar resultados. Y con analizar resultados, se puede, por ejemplo, entender mucho mejor el impacto de esta obra de arte, porque se puede ver las instituciones que han citado a la obra de arte. También se puede, por ejemplo, entender los científicos, los autores que han citado a la obra de arte, los que, por supuesto, han investigado en este tema, y también se puede ver, por ejemplo, los países de las instituciones, de los autores que citan a la obra de arte. Entonces, mucha influencia de lo que veo yo en investigación que sale de los Estados Unidos. Ok, volvemos. Bueno, entonces, abrimos de nuevo esta publicación, ok, y, bueno, yo quiero confirmar que sí, en el documento original, ok, hay una cita o bien una ilustración de esta obra de arte. Entonces, me dice que tengo acceso al texto completo gratuito y de la editorial. Entonces, si hago clic ahí, descargo la publicación en completo, ok, es en portugués, pero si bajamos, bajamos y bajamos, casi, 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 casi un poco más, ¿dónde está? Ok, entonces, en esta página, página 15, podemos ver una imagen de Guernica. Por esto, cuando nosotros indexamos esta publicación, hemos indexado una cita o bien una referencia a Guernica. Ok, y también es una figura en las referencias citadas. Ok, bueno, entonces, esto fue un ejemplo de una obra de arte. Continuamos. Ok, pues ahora vamos a cambiar a un libro. Bien, entonces, en este caso, vamos a trabajar con el ejemplo de bodas de sangre. Entonces, para buscar bien un libro en otro idioma, es decir, que no está en inglés, tenemos que pensar en todas las variaciones posibles. Por ejemplo, bodas de sangre o también el título en inglés, Blood Wedding. Y es un libro por García, Federico García Lorca. Entonces, lo que podéis ver en pantalla es lo que vamos a buscar. Lorca, asterisco, bodas de sangre, entre comillas, o Blood Wedding, entre comillas, todos con asteriscos, otra vez, para encontrar todas las variaciones posibles. Ok. Entonces, volvemos. Ok, entonces, cambiamos la búsqueda. Es Lorca, asterisco, y es ahora mismo, sí, bodas de sangre o Blood Wedding en el campo de trabajo citado. Ok, buscamos. Ok, entonces, ahora veo el número de coincidencias. Tenemos 21. Ok, y examino lo que tengo en la tabla. Por ejemplo, el autor citado, título citado. Entonces, tenemos bodas de sangre, tenemos unos ejemplos de Blood Wedding, el año citado, y a mano derecha, cuántos artículos citan a esta referencia. Bueno, si estoy contenta con lo que veo, y estoy, sí, bien contenta, selecciono todo y luego finalizo la búsqueda. Entonces, estas publicaciones no hablan de bodas de sangre, ok, en sus títulos, resúmenes o bien palabras claves, no. Entonces, si nos vamos a la bibliografía y nos vamos a más abajo, ok, entonces, referencia 11, una referencia a Lorca, ok, Federico García Lorca y Blood Wedding. Entonces, ¿vale? Entonces, otra vez, para entender mucho mejor el impacto verdadero de este libro, para ver dónde se encuentra la influencia, puedo hacer un análisis de resultados y podemos ver, por ejemplo, las instituciones que citan a bodas de sangre, ok, Universidad de Huelva, Autonomous University of Barcelona, y también podemos ver los autores que citan o hacen referencia a este libro. Ok, otro ejemplo, o bueno, es el ejemplo final. Entonces, ahora hablamos de un artículo. Ok, entonces, tenemos un artículo de unos científicos, de los cuales Amankar es el primer autor. Y estos autores hace muchos años, bueno, en 2003, publicaron un artículo sobre SARS, ok. Ok, entonces, yo quiero ver, a día de hoy, cuál es el impacto completo de este artículo. Ok, y van a ver de por qué se hace falta completar este tipo de búsqueda. Y no se puede depender solo sobre las veces citado de un artículo. Entonces, cuando buscamos esta publicación por la búsqueda por referencia citada, buscamos Amankar, asterisco, trabajo citado, science y nada más. ¿Por qué no introducimos año citado, volumen citado, número citado? Porque si añadimos más información, no vamos a encontrar lo que son las variaciones. Ok, no. Entonces, ahora hacemos la búsqueda. Ok, entonces, en este caso, el trabajo citado es el título de la fuente, science. Ok, 67 coincidencias, pero no son todas correctas. Ok, hay que bajar un poco. Bueno, esto es la publicación que nos interesa. Ok, y podéis ver el número total de otras publicaciones que han citado correctamente esta publicación. Porque han citado bien, han citado, volumen, páginas y, ¿qué es esto? Número y página. Ok, entonces, hay 460 publicaciones que han citado correctamente a esta publicación. Pero, como no todo el mundo es correcto, hemos encontrado ejemplos de variaciones a la propia publicación. Ok, por ejemplo, estas referencias que acabo de iluminar, no, esta no. Citan, por ejemplo, bueno, este ejemplo no cita mucho. Solo ha citado a Nanka, science. Faltamos el año, faltamos volumen, faltamos número, faltamos página. Ok, y estos ejemplos aquí que no citan volumen y página, citan una fecha. Ok, y con introducir el asterisco después de science, hemos podido encontrar estos ejemplos. Y esto cita a la versión electrónica de science. Ok, entonces, lo que tenemos que hacer es, seleccionamos esta fila, ok, y también todas estas. Aunque son lo que se llaman o son referencias incompletas, referencias incorrectas, pero sí citan a la publicación. Entonces, marco y selecciono las filas que corresponden a las coincidencias, y luego finalizo la búsqueda. Y en vez de contar 470 citas, hemos encontrado 470 citas a esta publicación. Y si abro un ejemplo, ok, y nos vamos a las referencias, ok, podéis ver aquí una cita a Nanka, 460 citas correctas. Está, número 3. Ok, y otra vez, volvemos atrás, y se pueden analizar los resultados para desarrollar una imagen o una idea del impacto de esta investigación sobre investigación posterior. Ok, entonces, esto fue, o esto es, perdón, la presentación. Ok, entonces, hemos hecho la fundación, ok, la colección principal Web of Science y sus características. Hemos hablado de la teoría, la utilidad de un índice de citas, y acabamos de hacer la práctica utilizando algunos ejemplos de trabajos citados. Ok, entonces, terminamos con lo que son los ejercicios. Bueno, os voy a mostrar la página de FECID, ok, www.recursoscientíficos.fc.es, y sobre todo, donde FECID cuelga en la web su material de formación. Ok, entonces, ¿sabes qué? Voy a actualizar la página. Ok, entonces, este ha sido, esto es el curso de hoy, ok, descubrir el impacto de investigación. Mira, ya se puede descargar la presentación de este tema, y luego van a poder descargar el documento de los ejercicios. Ok, ahora mismo vamos a completar los ejercicios. No tenéis que hacerlo ahora mismo, son para hacer en casa después, cuando tenéis tiempo libre, cuando tenéis tiempo libre, y queréis practicar otra vez para recordarte de los temas de que hemos hablado durante la sesión. Ok, entonces, yo tengo descargado los ejercicios. Ok, entonces, esto es el curso de hoy, descubrí el verdadero impacto. Vale, bueno, entonces, siempre tenemos un objetivo. Por ejemplo, unos compañeros de investigación te asignan el trabajo de buscar información sobre un libro que forma parte central de un estudio de investigación que desarrollan. Tus compañeros te han pedido obtener toda la información posible sobre el impacto del libro Don Quijote. Ok, entonces, ahora mismo vais a ir a realizar una búsqueda en la colección principal por referencia citada. Y vais a introducir los datos siguientes. En el campo de autor citado, introducimos Cervantes asterisco. Ah, lo tengo incorrecto. Y en el campo, sí, esto está bien, en el trabajo citado, Don Quijote en el castellano y también en inglés, Don Quijote. Y vamos a ver cuántas referencias se recupera. Ok, luego vamos a marcar todo. Vamos a finalizar la búsqueda para ver cuántas publicaciones se recuperan. Ok, pues hacemos esto. Entonces, ahora, ¿qué? Buscamos por búsqueda por referencia citada. Ok, quito esto y esto y busco Cervantes asterisco y luego Don Quijote o Don Quijote. Ok, en el campo de trabajo citado. Busco. Ok, entonces, esto no es lo que quiero yo. Entonces, ok, pues está bien. Don Quijote, Don Quijote, Don Quijote. Bien. Entonces, tenemos en total 355 referencias. Ok, entonces, voy a seleccionar todo menos esta. Ok, no sé por qué tenemos esto en los resultados. Ok, bueno. Y luego, finalizamos la búsqueda y hemos encontrado 1,756 artículos que hacen referencia a este libro. Ok, y para que vean, si abro un artículo y miro, voy a las referencias, vamos a ver una cita a Cervantes Don Quijote. Ok, entonces, continuamos con… Ok, ahora lanzamos un análisis de resultados. ¿Cuántas publicaciones de autores de la Universidad Contreras Madrid se recuperaron en los resultados? Es correcto que la revista Hispanic Review publicó algunas de las publicaciones. Ok, entonces, volvemos a la página de resultados y lanzamos un análisis de resultados. Entonces, analizamos por nombre preferido de las organizaciones y bajo y o rebello que sí. Entonces, tenemos en los resultados 17 publicaciones de autores de la Complutense de Madrid que sí hacen referencia a este libro. Bien, y luego, para identificar las fuentes que publican los trabajos, tenemos que analizar por título de la fuente. Ok, y veo que es correcto que Hispanic Review ha publicado 36 trabajos que citan a este libro. Ok, últimas cosas. Volvemos a la página de resultados y ordenamos, en este caso, por fecha, más antigua a más actual, y abrimos el registro completo de la publicación más antigua. Vamos a las referencias citadas. Es correcto que existe una referencia al libro Don Quijote por Cervantes. Ok, vamos a ver. Volvemos a la página de resultados. Ordenamos por fecha lo más antiguo a lo más actual. Como antiguo, este artículo es de 1960. Abro el registro completo y voy a la bibliografía. Bueno, solo hay tres. Y aquí veo una cita a Cervantes Don Quijote. Bien, ok, entonces, esto es una búsqueda por referencia citada y cómo nos permite descubrir el verdadero impacto de investigación. Bueno, puede ser investigación, puede ser cualquier cosa. Un libro, una patente, una obra de arte, cualquier cosa. Bueno, entonces, hemos terminado. Muchas gracias por su atención y su interés. Vamos a hacer esta cosa. Bueno, si tenéis que continuar con su trabajo normal, bien, hemos terminado. Solo quiero decirles que yo voy a enviar a FECID todo, tanto la grabación, ejercicios, presentación. Y FECID va a colgar todo en su portal en material de formación. Ya tenéis las presentaciones, faltan los ejercicios y pronto vais a poder descargar de nuevo, ver de nuevo este tutorial, porque vamos a colgar ahí la grabación. Ok, esto es el material. En términos de certificados de asistencia o justificaciones, también es FECID que se encargará de enviarles por correo electrónico justificaciones de participación de estas formaciones en línea. Ok, entonces, yo voy a ver si hay preguntas y dudas sobre lo que hemos visto. Bueno, entonces, tenemos la primera. La búsqueda por tema básica busca también los términos de búsqueda en las referencias citadas. No. Ok, cuando buscamos por búsqueda básica, ok, y buscamos en el campo de tema, esta búsqueda, tal y como hemos probado, busca únicamente en título, resúmenes y palabras claves. No busca, ok, en la bibliografía. Bueno, esto no es un buen ejemplo. Por eso hay que realizar la búsqueda por referencia citada. Ok, ¿hay una duda más? Una consulta más. Ok, bueno, entonces, no veo más dudas. Entonces, muchas gracias por su interés. Voy ahora mismo a terminar la presentación. Muchas gracias a todas y espero verles en otras formaciones de nosotros. Muchas gracias y adiós. Que tengáis un buen día y un buen resto de la semana. Muchas gracias y adiós. Gracias. 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 Gracias.